Un capitán en su barco. No sabemos cómo ni cuándo el camaleón africano llegó a Grecia. Probablemente en la antigüedad, transportado a través del Mediterráneo por alguien cautivado por esta pequeña criatura. Un camaleón náufrago pudo haberse agarrado a un trozo de madera y haber nadado los últimos metros hasta una atractiva playa. Camaleones Playeros Una noche de septiembre, dos mil años después. La playa esconde un secreto. La arena cobra vida. Son camaleones recién salidos del huevo, pequeños y vulnerables. Después de pasar once meses dentro del huevo, todos los camaleones surgen de la arena casi al mismo tiempo. Grandes cabezas con delicados cuerpos. Son los descendientes del camaleón africano náufrago. Los camaleones son los camaleones de la arena de la arena. Generación tras generación permanece su instinto. El cual les hace salir de la arena hacia un lugar más alto, juncos y tallos endebles. Cuanto antes se alejen de la arena, más posibilidades tendrán de sobrevivir a la primera noche. Hay un pequeño camaleón que es más lento que los demás. Pero es una mariposa nocturna la que cae víctima del venenoso escorpión. Monar чем Snare. Elavas Yesus. Querida. Quiena esa práctica nocturna favorita Hana. marido de Sangba relevante. Quieuk Course. Quieup Course. Poder Moje Felando. Ostrasні. Es super digamos, El olor de los camaleones recién nacidos también ha atraído a una boa de arena. El pequeño y lento camaleón sigue en la arena. Los descendientes del camaleón africano viven junto a una laguna al sur de Grecia. Es un lugar turístico y es también el único lugar de Europa donde vive esta especie. La población ha quedado reducida a 300 adultos. La zona es patrullada por un grupo de voluntarios de diferentes países que se encargan de la protección de esta diminuta comunidad. Es el primer día en el mundo para estos pequeños camaleones. Los recién nacidos pululan por toda la zona. Exploran la playa y a todas sus extrañas criaturas. Una nueva carretera atraviesa la zona. El lugar está siendo rodeado por hoteles y campos de golf en construcción. Pero la playa es un hábitat ideal para los camaleones con su magnífico bufet de varios insectos... ...y arañas. El plato del día. Hormiga león recién cazada. Para los pequeños camaleones el primer invierno es muy duro. Hay unos tres o cuatro mil, pero mueren con gran facilidad. Cuando llega la primavera, los más fuertes y más afortunados pueden ir a los nuevos cultivos de flores surgidos en la playa. El 25% ha sobrevivido al frío y a las serpientes, los escorpiones, las aves y los gatos. Uno de ellos empieza el día sorbiendo el rocío de las hojas. A este es al que vamos a seguir. Una pequeña hembra con buen aspecto y cinco meses de edad. De vez en cuando saborea un par de gotas con su espectacular lengua. Aplacada su sed, trepa por una planta de extraño aspecto. De pronto, la planta empieza a moverse. Se ha subido a la noria. Pero el mundo está lleno de maravillas. La contaminación La contaminación La Tierra El macho joven huye asustado. Sus manos, especialmente adaptadas, son buenas para agarrarse a las ramas, pero resbalan por el duro bambú. Un poco más arriba hay otro macho. Y a los camaleones no les gusta que les hagan compañía. Los colores muestran sus sensaciones y las manchas indican lo enfadados que están. El otro decide escapar. El que está enfadado le persigue. Acorralado en la última hoja se halla colgando en el aire, tratando de encontrar algo a lo que agarrarse. Sus manchas muestran su estrés. Empieza a balancearse. Tal vez sea un mecanismo de defensa para protegerse de las aves hambrientas. Y elige la forma más rápida de bajar. El último recurso que le quedaba. Por aquí es por donde se mueve nuestra hembra favorita. Aquí está a salvo, escondida en el denso ramaje del enebro. Ya casi tiene un año. Tiene unos ojos excepcionales. Su vista es fantástica. Puede mover los ojos independientemente uno de otro. Ve dos imágenes simultáneamente. Esto hace que pueda detectar amenazas procedentes del aire, mientras tiene un ojo pendiente de los peligros del suelo. Un poco más lejos, nuestro temperamental macho tiene ahora 11 meses, y es sexualmente maduro. Ha salido de su guarida para buscar compañera. En la época de celo puede recorrer cientos de metros al día. Este es un país desconocido, lleno de peligros. Pero sigue adelante, impertérrito. De repente se encuentra con otro macho que también busca un romance. El forastero está hinchado y negro por el estrés. Se estudian mutuamente. El forastero está hinchado y Drops. Y ahora se pone en evidencia la comparación de fuerzas. Nuestro macho está encima y no desiste. Quiere humillar al otro macho. Siguiendo un antiguo ritual, frota su nariz contra el lomo del otro macho. Una y otra vez, para marcar el territorio. Por fin, deja que su derrotado oponente se vaya. Es el momento de continuar con la búsqueda de una hembra en celo. Nuestra hembra está bajando de su árbol. Un saltamontes llama su atención. Siempre da en el blanco. Su lengua sale disparada como un misil. En la punta de la lengua hay una especie de embudo que succiona la presa. La lengua de un camaleón puede ser hasta el doble de larga que su propio cuerpo. Pero su dieta no se limita a los insectos. Quiere subir al árbol de los caracoles. Un taray repleto de ellos. Hay otro camaleón saqueando el árbol. Nuestra hembra quiere los caracoles para ella sola. El otro camaleón trata de ahuyentarla. Pero no es más que un fanfarrón. Piensa utilizar la salida de emergencia. Pero se acerca un peligro aún mayor. Ante la amenaza, ambos camaleones suben más arriba del árbol. Estas paretas que pissed todo el riesgo de 22a t słoneccionada. Aunque vuelve a la sangre… Tambiénрачен más la temperatura del árbol. Nuestro macho no parece tener suerte. Sigue buscando. Hay montones de hembras, pero ninguna es la adecuada. Y al fin, una hembra joven, sexualmente madura. Es nuestra hembra que se ha alejado de la playa. Se vuelve negro de deseo. Después, en cuestión de segundos, cambia a un verde variopinto. Pasa tiernamente sobre ella una de sus garras. Pero el color de la hembra muestra que aún no está preparada. Y se desenreda de su abrazo. El macho la sigue como su sombra. Estos animales, tan solitarios en otras ocasiones, se hacen inseparables durante un par de días. Buscan un lugar tranquilo entre los árboles. Y se aparean una y otra vez. Él se agarra a ella. Y ella se agarra a las ramas. Cuando no están copulando, el macho agarra la cola de la hembra para asegurarse de que no se escapa. Pero no tiene por qué preocuparse. Ella mueve la cabeza casi imperceptiblemente para insinuarse al macho. Es una tarea agotadora para estas pequeñas criaturas. Tanto que algunas veces mueren en plena copula. La La Música Durante toda la noche permanecen abrazados. Y con el amanecer vuelven sus deseos. De pronto, ya entrada la mañana, la hembra dice basta, si sea al macho. Aunque él hace un último intento, ella permanece indiferente. Se acabó. La pareja se separa. Cada uno vuelve a su vida de soltero en la playa. Ha empezado la cuenta atrás para la puesta. La patrulla está acordonando la playa apresuradamente. El sentido del oído de los camaleones es pobre. Pero son muy sensibles a las vibraciones. Un cuat es perseguido por una patrulla de la playa. Un vigilante trata de proteger las dunas donde los camaleones ponen sus cuerpos. Perdón, pero no debería pasar por aquí. Es una zona protegida. Por favor, no lo hagan. Como en otros muchos casos, se esfuerza inútilmente. Pero no se desanima. No se desanima. El Unos días después del apareamiento, nuestro macho cae en manos de un turista. Para las chicas supone un gran encuentro con la naturaleza. Para el camaleón, el encuentro es menos natural. Intervienen dos guardianes. Explican que los camaleones son una especie protegida y hay que dejarles tranquilos. ¿No puedo comprarlo? No, no puedes. Es una especie protegida. ¿Dónde lo has cogido? Ahí, en el árbol. Hay tan pocos camaleones que cada uno de los individuos puede ser vital para la supervivencia de la especie. Los guardianes depositan cuidadosamente al macho en un enero. No, no, no. Yo lo tengo. Yo lo tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa noche, el turista vuelve y roba tres camaleones, incluido nuestro macho. Su vida en libertad se convertirá en la vida de un terrario. Probablemente, dentro de poco tiempo morirá a causa del estrés o de los cuidados inadecuados. A finales de septiembre encontramos a nuestra hembra vestida con sus más bellos colores. Son los colores del embarazo causados por las hormonas. Los colores advierten a los machos de que no deben perder el tiempo con ella, pues ya está preñada. Su colorido está realizado por un dibujo de puntos. Está furiosa con otra hembra que ha subido a su árbol. Sus colores son un buen camuflaje. Pero no cambia de color para camuflarse. Cambia de color en función de su estado de ánimo. Puede cambiar los colores básicos y el dibujo independientemente. Cuando necesita calor, opta por los colores oscuros para retener el calor del sol. Y ahorra energía, adoptando tonos oscuros sólo cuando le da el sol. Utiliza pálidas sombras color pastel para indicar que está lista para el apareamiento. Y viceversa. Su cuerpo habla con el lenguaje de los colores. Tiene sus marcas de estrés que se iluminan fácilmente. Nuestra hembra abandona su árbol. Tiene dentro de ella entre 30 y 40 huevos. Camina por la arena en busca del lugar perfecto para enterrarlos. Sus puntos de estrés se iluminan. Ha estado a unos milímetros del desastre. Y se balancea como un junco en el viento para hacerse invisible. En el suelo es muy vulnerable y han vuelto sus colores de estrés. ¡Suscríbete! 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 Más tarde, ese mismo día, se levanta el viento de la laguna. Parece perder el rumbo. Debe ser porque le da el viento en los ojos. Se dirige al mar. Más tarde, se levanta el viento de la laguna. La gravilla suelta hace que le resulte difícil sujetarse. Y el viento arrastra su ligero cuerpo. Más tarde, se levanta el viento de la laguna. Cuando consigue subir, el viento se hace más fuerte y levanta una tormenta de arena. Ella vuelve su espalda al viento. Proteger sus vulnerables ojos es cuestión de vida o muerte. Pero ni siquiera una tormenta de arena puede apartarla de su camino. Tan pronto como la tormenta Amaina, hace excavaciones de prueba en varios puntos de las dunas. No hay mucho tiempo. Si no pone los huevos pronto, morirán dentro de ella y no sobrevivirá. Solo a última hora de la tarde encuentra el lugar conveniente. Se entierra profundamente en la arena. La rata es una ladrona de huevos, pero es demasiado pronto. Un perro. Eso es peor. Los perros pueden excavar para sacar a los camaleones. Cae la noche y tiene que darse prisa. Ya avanzada la noche, se da al fin por satisfecha. No hace caso del cansancio. Tiene que expulsar estos huevos antes de que sea demasiado tarde. Hacia el final de la noche, este admirable animalito empieza a arrastrar arena al agujero para cubrir los huevos. Cuidadosamente pone sobre ellos la arena con los pies. Está al límite de sus fuerzas. A la mañana siguiente, se ha recuperado un poco y empieza resueltamente a arrastrar más arena. Hay que llenar el agujero. Pero solo escava con su pata delantera izquierda. La pata derecha la tiene inflamada. Intenta utilizarla, pero pronto desiste. Parece muy improbable que pueda cubrir el nido con una sola pata. Cuando cae la noche, tiene que abandonar. Deja el nido abierto y desprotegido. El primer depredador que pase por allí se comerá los huevos. Pero la primera criatura que llega es un vigilante. Ha estado todo el tiempo observando porque sabe que la puesta es un momento de precariedad. Y cuando la hembra se va, él acaba su trabajo. Coloca además un trozo de valla metálica para proteger los huevos de los depredadores. Marca y anota el sitio del nido para que las patrullas puedan identificarlo el próximo año, cuando empiece la siguiente fase crítica, la eclosión de los huevos. Tenía razón. Esa misma noche aparece un depredador. Una Marta. Es una experta en detectar huevos y encuentra fácilmente el nido protegido. Pero esta vez no puede llegar hasta ellos. Un par de noches más tarde, un turista conduce por la playa su 4x4. Un vigilante explica que el coche puede destrozar los nidos y le pide que se vaya. Otra noche es necesario llamar a la policía. Un vigilante se ha encontrado con dos hombres que han conducido un camión hasta la playa para robar arena de un lugar próximo a varios nidos de camaleón. Por la mañana ha caído un ligero chaparrón y nuestra hembra sorbe unas gotas de agua. Hace un par de semanas que puso sus huevos y ya se ha recuperado. Un escorpión. No, no para desayunar. Se aventura por la carretera que nunca debió construirse. Ella no sabe lo que es una carretera. No sabe a lo que se arriesga. Los conductores no pueden verla. La ha atropellado un coche. Se esfuerza por volver a ponerse en pie. Es posible que tenga derrames internos. Tarda dos días en morir. Nuestra hembra acaba de cumplir su primer año de vida. Cambia de color por última vez. Adquiere un tono amarillo brillante. No, 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 no. Nuestra hembra de color por su descendencia. Y tienen la tarea de seguir manteniendo la pequeña colonia de camaleones africanos. El futuro de esta población única de camaleones de playa depende de que haya una ayuda externa. No será fácil, porque en los próximos años aumentará el número de turistas en estas playas. Se están levantando edificios al norte y al sur. La mayor inversión que ha hecho Grecia en el sector del turismo, 11 hoteles de 5 estrellas, 7 campos de golf de 18 hoyos y centros de convenciones para miles de asistentes. Las obras ya han rodeado a los camaleones. Por el sur, las máquinas se están abriendo paso por la playa de los camaleones hasta la misma orilla del mar. Ya no queda ninguna oportunidad, ni siquiera para un pequeño y valiente camaleón. La mayor inversión sea es un kümpro del volumen. La mayor inversión sea es un álANTE. Pero eso se va a dejarse ir a la misma ola la misma que va a ir a. Ustedes están abriendo la carencia que va a ir a las oportunidades. Gracias por ver el video.